Nacional, España. Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva a Albacete la realidad de los cristianos de Irak. Ayuda a la Iglesia Necesitada España y su delegación de Albacete presentó una conferencia sobre la situación de los cristianos de Irak. El encuentro ha sido en el Salón de Actos del Obispado de Albacete, con el título Regreso a Casa, Irak entre la muerte y la esperanza. Este encuentro ha sido impartido por Javier Menéndez Ross y don Jesús García Torrente, director y asistente espiritual, respectivamente, de ACN España. El evento también contó con la presencia del obispo de Albacete, Monseñor Siriaco Benavente. Desde el 2014, cuando el autodenominado Estado Islámico tomó Mosul e invadió los pueblos cristianos de la llanura de Ninibe, en el norte de Irak, hasta 120.000 bautizados han vivido en condición de desplazados en zonas del Kurdistán iraquí. Una vez derrotado el Daesh, decidieron regresar a sus casas, muchas de las cuales fueron destruidas por las propias milicias terroristas. Para que este deseo se cumpla, ayuda a la iglesia necesitada, ACN está trabajando junto con las otras iglesias locales en la reedificación de nueve pueblos iraquíes pertenecientes a la minoría cristiana del país. En el encuentro, además de dar a conocer la campaña de ayuda a los cristianos de Irak, tuvo lugar la presentación del equipo de voluntarios de ACN en la diócesis de Albacete, así como de su asistente espiritual, don Álvaro García.